Estamos los dos en combinación Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Y hoy vamos a grabar un que comemos en un día vegano Que hace mil años que no grabamos, ¿no? Sí, hace dos meses Sí, creo que el último fue en Turquía Dos meses Antes que nada, buen día, disculpen las caras desdormidas Pero obviamente nos acabamos de levantar Vamos a mostrarles primero que desayunamos Y como siempre, bueno, ya saben Y si son nuevos en el canal, los que comemos en un día vegano Son como una especie de mix tipo vlog Diario Pero más que nada, hacemos énfasis en las comidas Y les mostramos bien Que comemos para, más que nada, darles ideas Exactamente La idea es que tengan ideas de que comer O que vean que comemos nosotros en un día entero Así que en primer lugar, vamos a empezar con el desayuno Como hacemos siempre Acabo de preparar unas abrazadas Que es el video anterior Sí, es el video anterior Y que está buenísimo Es una pasada, de hecho Les vamos a dejar el link A la sobra asada Abajo en la descripción del video Para que vayan a A ver la receta Si todavía no la hicieron Es muy fácil de hacer Es riquísima Esa va a salir de tomar de seco Por si alguien no la vio Nada, no tenéis el video en el canal Y yo hice un jugo de naranja Ya que es súper importante la vitamina C Y vas a ver a que está empezando a ser frío Bueno, por si no lo saben Porque, no sé Hay gente que no lo sabe A lo mejor hay gente que se piensa que estamos viviendo en Argentina Hay un montón de gente a mí que me escribe No, no digo por nada, eh Pero hay un montón de gente a mí que me escribe como Ah, ¿y en qué parte Buenos Aires estás? ¿Cómo es? No sé Hace dos años chicos que me vine a España Así que Bueno, van a ser tres Pero todavía son dos Y nada, obviamente acá Estamos casi en Navidad Y está empezando a ser frío Así que Importante la vitamina C Para mantener fuerte el sistema inmunológico Prueba, 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 la sabor, sabe Y aparte Eh, no vamos a tomar la B12 Sí, la traje especialmente la B12 Para hablar un poco sobre eso Ahora mismo, al principio del video No porque sea importante tomarla al principio del día La pueden tomar cuando quieran Pero más que nada para hacer énfasis Porque me escribe bastante gente Diciendo que no saben dónde conseguir la B12 Que no saben cuánto tomar y todo eso Así que bueno, les voy a tirar la data En primer lugar La vitamina B12 es esencial en vegetarianos y veganos No es de origen animal, es de origen bacteriano Antes la conseguíamos comiendo cosas del suelo Cuando éramos una civilización no muy desarrollada Hoy en día está todo súper industrializado Quieras o no Vivas en el campo o no Está todo industrializado A no ser que consumas tus propios alimentos, ¿no? Entonces no puedes obtener ya la vitamina B12 Y la obtenemos, si comemos carne A través de los animales Ya que se les suplementa la B12 a ellos En vez de comer animales que tienen la B12 Mejor toman la B12 directamente Nosotros la compramos por Amazon Antes la comprábamos en dietéticas Pero la verdad es que por Amazon Es un herbolario Me parece mucho más cómodo La verdad Y si tienen compra recurrente Tienen un pequeño descuento Y eso está bueno Creo que del 5% o algo así Y nada, nosotros tomamos esta Que tiene sabor Es como un caramelo Tiene sabor a cereza Miren, si son argentinos Tiene sabor a un mejor alito Literalmente Que es como una aspirineta de niños Tiene sabor a frutilla Tiene el mismo sabor a frutilla Y como son mil microgramos La dosis por adulto son dos mil microgramos O sea que son dos B12 a la semana O una pastilla de dos mil Así que eso básicamente chicos Lo dicho chicos Si no saben dónde consigo la B12 Dejamos el link abajo en la descripción También por si les interesa el dato Está buenísimo Está súper rico Está espectacular Tiene que comer ya una tostada Tocada que le está Le estaba contando la B12 Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la visquea Para empezar estamos rezando Que nos llegue una compra que hicimos Una compra retro O no, es una compra buena Sí, sí, sí Está considerada retro ya ¿Sí, no? Sí, sí, la playa Cuéntalo tú Nada, la señorita Le apeteció hace una semana Jugar al Guitar Hero Y nos compramos una guitarra Porque a ella le gusta jugar con joystick Nos compramos una guitarra de Guitar Hero Y nada Como yo siempre he jugado al Guitar Hero Hace años con guitarra Yo con joystick no podía Nos compramos una guitarra Y ahora le está apeteciendo Jugar con guitarra Entonces nos hemos comprado otra Y a veces nos llega hoy Y jugamos los dos al Guitar Hero Guitar Hero 2 Claro, pero tenemos el 3 Y el Metallica también El 3 la verdad es que debo decir Que no me gusta mucho A mí me gusta la selección de canciones Que tiene el 3 Ojo, hay canciones que están buenas Obviamente Pero el Guitar Hero 2 No sé si es porque yo le agarré cariño A las canciones O porque, no sé Prefiero mucho más el 2 Obviamente el 3 es mejor en gráficos Y todo eso Pero me gusta más la selección musical del 2 Entonces nada Eso, ojalá que llegue hoy eso Jugamos un rato Luego por la tarde Vamos a hacer la idea Que necesito Un burro de ropa Para mi Bueno, burro de ropa Odio que se le diga burro Es como respectivo Un perchero de ropa Para mi estudio Eso se los edita allí ¿Eh? ¿Por qué te llamas perchero? No Perdón, pero en Ikea Pone burro de ropa ¿En serio? Te lo juro Vamos, la primera vez que lo escucho Pero justo El caso es que hoy tenemos Más o menos día libre A lo mejor comemos algo por allí En el Ikea Uh, tengo ganas de que De que probemos Porque han vendido ahora En el Ikea Unas albóndigas Que son veganas Podemos ir a comprarlas Valen un euro Y vienen cuatro albóndigas Que son como de carne No valen un euro Valen dos No, valen un euro ¿En serio? Un euro cuatro albóndigas Así, tipo carne Vamos a ir Vamos a probar Y también venden un helado vegano Día libre, chulo Bueno, siempre que grabamos Que comemos en un día vegano No tenemos día libre No estamos No estoy, por ejemplo Editando un video Trabajando, ¿entendés? Si grabamos un video Estamos haciendo boludeces Claro Ahora nos hemos comido Casi que gordos Nos quedan dos nebulas Me das la pequeñita Porque las dos estas Te dije que eran para ti Pero me apetece comerme Comete la grande Me da igual No, no, no En serio, en serio ¿Verdad? No, no, que digo Que como es tú la grande ¿Qué soy? Joder Bueno, nos han mandado De una marca Que se llama Green Green Foods Unas nebulas de chocolate Que para los que no son Catalanes, ¿no? Bueno, españoles en general Sí ¿No? Españoles en general ¿Son catalanas? ¿No? No estoy seguro Yo sé que alguien catalán Se comió un montón Pero no sé Bueno, si alguien sabe Coméntenos en los comentarios Dejen en los comentarios A ver De dónde son las nebulas Básicamente Para los que no son españoles Son tipo cucuruchos Pero con chocolate Pero se llaman nebulas Tan buenas, obviamente Porque el cucurucho está rico Y el chocolate también Y obviamente Es 100% de fecal Bueno, son como una cosa típica ¿No? Que se come en Navidad O algo así En fiestas, digo Sí, son Son súper típicas de Navidad Yo, vamos Yo nunca he visto a nadie Que las coma Sino en Navidad Joder, ese tipo Qué rápido va Estamos aquí En media mañana, chicos Han se está diciendo al Mario Odyssey Mario Odyssey Bueno chicos Ya es hora de ir comiendo algo Y vamos a ir al Ikea Ya Vamos a comer Los panchitos que venden Al Ikea Y las albóndigas Que se las queremos mostrar también ¿Qué tomas? A ver ¿Eh? ¿Qué tomas? ¿Eh? Pues hemos llegado chicos Ahí se ve el Ikea Exactamente Este es el Marinera City Que es Bueno, acá está Marinera City Es el shopping Que tenemos aquí En Coruña Es buena que me habías dicho Que era el más grande Uno de los más grandes de Europa Pues Tomamos un BlaBlaCar Hace unas semanas Cuando vinimos a Coruña A ver el piso Que El piso en el que estamos ahora Digo Que Se ve que este shopping El Marinera City Según nos dijo Ella Es el más grande de España Y si no entendimos mal Uno de los más grandes de Europa No estamos muy seguros Pero algo así es Básicamente Es muy grande Y está bueno la verdad No es un poco raro Que ponga Albóndigas de proteína Porque esas albóndigas Son veganas Son de proteína de soja No, de guisante Perdón Albóndigas de proteína vegetal Para los amantes de la carne ¿No tendría que poner Para los amantes de los vegetales O algo así? Mira chicos Estas son las albóndigas De las que estábamos Viendo antes Bueno entonces chicos No grabé Porque la chica Que estaba teniendo Estaba un poco de mala hostia La verdad Estaba de mal humor Estaba muy de mal humor Ay pensaba que me ibas a poner La mitad a mi Y boludo Un té verde Y Las albóndigas Suecas Veganas Sí Están muy buenas Están súper buenas Chicos No saben Este lugar Vinimos el otro día Bueno La última vez Que vinimos al shopping No sé cuándo fue ¿Y cuánto estaba El paquete de cereales De Oreo Traído a Estados Unidos? De Colombia 13 euros 13 euros 13 euros Un paquete De estos Tipo los Fruit Loops Pero de Oreo 13 euros A ver A ver 13 euros Loco Está bien que me gusta el Oreo Pero a ver Pero no tanto Inclusive si fuera vegano O sea Pero es que Era de curiosidad Que quería ver el precio Digo A ver si es vegano Y a ver el precio Nada 13 euros Ya ni Ni miramos De los veganos Si hubiera valido No sé 5 euros 5 euros Te los pago Si Si viene a Estados Unidos Digo 5 euros Está bien Pero 13 O sea Para Estas son las mismas Que tenemos en casa Las mismas Por un euro Si por un euro Bueno chicos Ahora si Vamos a Vamos a comprar Cositas de cocina Madera de buena calidad Tócala Si Está muy suave La verdad Chicos Nos Vamos a llevar Un ficus Que son como Minimum size Lo que pasa es que Este Le faltan como hojas ¿No? Si Este está como Muy seco Mira ¿Y las otras hojas Que le faltan? ¿Faltan hojas? Aquí hay más También No pero no es lo mismo Parece lo mismo Pero no es lo mismo Y aparte se notan las hojas Mira las hojas de este Y viene las hojas de este Nada que ver Nada que ver Este es muy falso En este Que lindo Que linda la forma Que tiene este Y mira este Que parece que se está saliendo Que se ve corriendo Se quiere ir De la maceta Se le están saliendo Las raíces No sé Muy raro Bueno chicos Hemos conseguido Unas cajitas Que quería yo Para guardar cosas Que tengo para sortearles Datazo Nada Los platitos Eso Y Nuestro pequeño amiguito Las tres Al show ¿No? Plampo La verdad es que Estaban de oferta Solas valen Cuatro euros Y Había una oferta De que si que Eres y que A family Valían Seis cincuenta Dos paquetes De quinientos gramos O sea Un kilo de albóndigas Por seis euros cincuenta Que son muy parecidas A la carne Y me parece Vamos Hiper barato ¿Qué es esto? O sea Es una de albóndigas Que tiene que venir Sí, sí Está cargado Tiene que venir un montón Toda orgullosa La Tuti Se montó El 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 burro Como le dicen Que no me gusta Que le digan burro Es un perchero No es un burro Es súper expectivo Decirle burro Bueno, me la llevo Adiós Miren como me quedo Chicos Súper Súper lindo Súper ordenado Y ahí abajo Puse los Los zapatos Y eso Bueno chicos Vamos a hacer Un rato más Aún para cenar Así que Yo no hubiera comido Una banana Y unas galletas Que compramos En el Gaddys Que son de la marca No sé si es IFA O No sé A ver Creo que es esta marca Ah pues sí IFA Pensaba que estaba diciendo Cualquier cosa IFA Y son veganas Y están Están súper baratas Son estas cookies Así típicas Típicas cookies Americana Dios chicos Miren lo que teníamos Sirope de chocolate Bueno Para acá Por si la gente No lo sabe Que no sé si alguna vez Lo dije Pero soy Bastante golosa Con las cosas dulces Últimamente Me está agarrando mucho Me agarra como Ganas de comer cosas dulces No es lo más recomendable Pero la verdad Es que nunca suelo Hacer estas chanchadas Y aprovechando Que tengo ganas Algo dulce Le voy a poner Sirope a la banana Están por aquí La banana Y las galletas Y me estoy preparando Un mate cocido De la tranquera Para mí Es el mate cocido Más rico Aunque bueno Son todos ricos también Pero este Y la tranquera Es mi debilidad La gente que toma Mucho mate cocido Seguramente sabe Distinguir Entre mate cocido Le voy a poner Un poco de azúcar De coco ecológico Un poquito Nada más No le pongo mucho azúcar La verdad Al mate cocido Pero un poquito Le pongo Bueno chicos Ahora sí Aquí tenemos Mi merienda Hans no sé Que va a merendar La verdad Lo voy a mostrar ahora Tiene contada luz Así que no sé Que tan bien Me van a estar viendo Pero no les puedo explicar Lo bueno que está Esto que me dice Buenísimo Miren que bonito Que quedó El picus Bonito Lo de verdad Que está chulo Vamos a ver Si canestro Que es la mejor De metal En normal Bueno chicos Datazo Lo compramos De segunda mano Por si les interesa Es mejor Comprarlo De segunda mano Vamos Las burlits Se aburre El señor Me va muy lento Dejame a mí ahora A ver cómo me sale Vamos Con esas sueñas No puedes tocar la guitarra De verdad Para Te estás precipitando Un montón Veo que estás Fusando súper De frío Estaba siendo De rápido Pero yo Mira El cangrejo Y bueno Mientras Lua va a jugar ¿Qué canción vas a tocar? Un Forgiven Un Forgiven De Melática De Melática De Melática A lo mejor Van a los Mundus Yo me voy a merendar Una empanada Española Que cociné ayer Esto es lo que hice ayer Que prácticamente Es una tarta Argentina Aquí en España Esto se le llama Empanada Que bueno Es una empanada Súper grande Y a las empanadas puestas Le llamamos empanadillas Entonces esto Para nosotros Es una empanada Nada La hice con tofu Zanahoria Cebolla Y una salsa blanca Y la verdad es que ¿Cómo quedó? Muy larga ¿Cómo quedó? Buenísima Estaba súper rica La verdad Yes Buah Está mejor que ayer Tuti Chicos Nos ha dado la hora De la cena Vamos a hacer Las albóndigas Y yo le voy a hacer Una salsa Que va a estar Muy rica A base de Anacardos Pan Bueno Y cebolla Va a ser un repunte De cositas Y la verdad Que vienen bastantes Al final Mira todas las albóndigas Un montón A ver Voy a contarlas 33 albóndigas 33 albóndigas Por 3 euros Y medio Está muy bien La verdad Que voy a poner esto A fuego medio Y que se vayan haciendo Poco a poco Mientras Voy haciendo la salsa Para la salsa Voy a utilizar Una cebolla grande Dos dientes de ajo 200 ml De caldo Voy a utilizar Dos panecillos De pancho Porque no tengo pan normal Entonces voy a poner pan de pancho Voy a utilizar pan Y anacardos Que también le puedes poner almendras Como todo luego va a ir triturado Me da igual Como se corte Y primero voy a poner el ajo Vale ¿Ya? Voy a poner la cebolla Le ponemos sal Y que se vaya cocinando el chip Poco el pancito Y lo corto así Parece que hay mucho pan Pero en realidad no es tanto Y no parece pan de pancho Parece trocitos de pan de ensalada César Sí, picatostes Exactamente eso Bueno, lo voy a poner Que absorba un poco Todo el sabor De la cebollita Y cuando se absorba un poco Pongo los anacardos Que por cierto están remojados Los he remojado un rato O los puede servir también Es una opción Si lo quieres hacer rápido Hay 50 gramos de anacardos No, lo voy a picar un poco ¿Ves que no suena a...? A duro Exactamente A blanditos ¿Veis que el pan ha absorbido Gran parte del aceite? Ahora cuando se ponen Los anacardos Y echamos los 200 ml de caldo Voy a poner un poquito De pimienta blanca Un poquito más de sal Y lo voy a dejar a fuego medio Que se cocine Aproximadamente 15 minutos Chicos, esto ya está Mirad que consistencia más Como que el pan ya se ha hecho Casi... Se ha deshecho casi por completo Ahora solo falta triturarlo Y ya tenemos la salsa Y bueno, corregirle sal Y luego aquí está Haciendo un culé de pastel Esto lo voy a poner en... Como en una especie de vasito Espero que no se me caiga nada ¡Ay, ay, ay! Si veo que queda un poco espeso Siempre le puedes poner Un poquito más de agua Pero no mucha Miren chicos Como quedó buenísimo Y ahora le voy a poner Un poquito de perejil fresco La cena Menuda cena Tú tío Qué bonito Me gusta más como te pusieras empanado Así como en... Sabes, ¿no? Como en abanico Exactamente Bueno, vamos a probar las abóndigas Sí, vamos a probar las abóndigas Bueno, pará Paréntesis Estas empanadas Las hizo Hans ayer Bueno, Hans hizo relleno Se las armé Bueno, el mismo relleno Que la tarta que te compiste En la merienda De todo jugo en las verduras Con la crema Y pará Sí Y estas tienen una lonchita de jamón También casero ¿Qué hiciste? Ay, verdad Tienen también jaboncito Estas justo no tiene Y también tenía aceitunas Pensaba que no querías Sí, sí Te fuiste a la chota, mal Guau, está Buenardo Dios, o sea, qué buena la salsa ¿Me gustó? Me gustó, no Me encantó O sea, chicos Hagan esa salsa Tremenda Man Encima Encima Como sé que me va a sobrar Pero yo me tengo un pan Me lo estoy comiendo con el purecito ¿Eh? Prueba algo en el pure Caritísimo Buenísimo también Pero con la bondi va a estar Voy a juntar un poquito todo Voy a hacer el método japonés Todavía es que los japoneses Se comen todo el plato a la vez Se van juntando todas las cosas en la boca Buenísimo, tío Yo me he echado que me he echado tan rica Honestamente por los ingredientes Que le estabas poniendo El caldito y eso Digo, guau, va a estar bueno Pero está Hiper sabroso O sea, como Hace un montón que nos llevas una comida Toda tu comida es súper sabrosa Pero esto es como ¿Te acuerdas como a la vez esa que No me acuerdo ¿Qué coño preparaste? Creo que era una hamburguesa Que estábamos comiendo Que me puse a explicar en el video Lo de que Hans cocina muy bien Porque Escla como muchos condimentos y sabores Y todo junto Hace como una explosión de sabor En la boca Que es como O sea, no me había pasado nunca en mi vida De comer comida Tan rica De esa manera ¿Entendés? Tipo, no es porque sea Hans Como sea mi abuela Lo voy a decir igualmente O sea, mi abuela cocina así Pero realmente O sea, no es que conocí a alguien Que cocine así, ¿entendés? Y hay ese montón Que no hacías una comida así Que sea, guau Tan explosiva En la boca O sea, buenísima Buenísima, buenísima, buenísima 10 puntos Nada Nada Y las albóndigas del Ikea A un 10 también, ¿eh? Buenísimas Sáquense, chicos O sea, Ikea no os ponzo yo esto Ojalá lo hubiera hecho Pero Sáquense la tarjeta de Ikea Family Porque tiene un montón de beneficios Cambian un montón de precios Dos montón de precios A nosotros no bajaron el precio De las albóndigas Por ser Ikea Family Por eso Si me entiendes Ikea Family Páquensela Que es gratis No cuesta nada Y Sí Yo pensé Están con esa salsa También de que están de precios ¿Por qué? Estoy empachado Estoy empachada Sí Me quería dormir La salsa es bastante pesada Como bueno Todas las albóndigas Albóndigas Suele llevar una salsa pesada Pero Estaba muy bien Estaba pesada Pero tampoco No sé Hay cosas más pesadas Así que te empachan mucho Me he quedado a gusto O sea Me he quedado llena Bien ¿Entendés? No sé Que afloto O sea Estoy súper bien Pero con pachorra Nada chicos Esperamos que os haya gustado el vídeo Y bueno Nos habéis visto así un poquito Por encima de la casa Nada chicos Esperamos que les haya gustado Este que comemos el un día vegano Y Estrenando la nueva casita Os mandamos un beso enorme a todos Y nos vemos El viernes El viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.